¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como se los prometí que tal vez se iba a ver unos pequeños vídeos de Uber Eats, este es uno de ellos, pero este va a ser un tema algo específico que me pasó hoy viernes. Los que saben que son repartidores ya saben todo esto y si no pues quédense en el vídeo, pero los que no son los clientes. Antes cuando nosotros llegamos a hacer la entrega de comida y el cliente no salía teníamos que marcarle al cliente y después de haberle marcado el cliente se activaba un reloj de 10 minutos. ¿Qué pasa cuando activas este reloj de 10 minutos? Cuando se termina el tiempo el pedido te lo puedes quedar tú, o sea el repartidor, no tienes nadie se puede quitar porque tú ya te quedaste con el tiempo y todo eso, pero antes de hacer eso tienes que llamar otra vez al cliente, creo que lo tienes que hacer como tres o cuatro veces y ya después de eso tienes que llamar al soporte para que ellos confirmen de que no está el cliente ahí y ya después de eso que se hayan terminado los 10 minutos ahora sí el pedido tú te lo puedes quedar y ojo espero que este vídeo lo vean tanto dejen que pasa la ambulancia y ojo este vídeo que espero que lo vean tanto clientes tanto los que piden por esto nada más es Uber Eats no sé si sea Rappi, Diddy o cualquier otra aplicación no este es lo para los que piden en Uber Eats. ¿Qué fue lo que me pasó hoy? Llegué a entregar la comida y la señora me la arrebató y dije a qué pedo porque la señora me recibió enojada si llegué rápido el pedido y todo y me envió un mensaje se los va a leer ojo eh no deberías iniciar el temporizador cuando eres tú el que no has llegado todos mis datos están bien actualizados aquí en la app ojalá te dieras el tiempo de leer bien en lugar de estar pensando cómo sacar ventaja gracias por el servicio al decir eso sacar ventaja significa que ella pensó que yo me quería quedar con la comida y ahorita llevo aproximadamente tres mil sete tres mil setecientos viajes sin robarme ningún pedido no me gusta quedarme con las piedras de los demás cuando me ha pasado el momento de que el cliente no sale y me tengo que quedar yo con la comida prefiero regalársela a alguien en la calle no me gusta a mí quedarme con la comida para para los clientes que no saben en la app de Uber de nosotros hace como una semana se actualizó cambió lo de la parte de abajo cuando nosotros recibimos un pedido y todo eso cuando un repartidor tiene para estar en calle y hay tráfico el repartidor ya lo puede reportar para que no tomen esa ruta a los repartidores y también se actualizó en la forma es de que cuando nosotros enviamos un mensaje al comensal se inicia el temporizador pero ojo no ha pasado con todos los clientes pasa solamente con algunos entonces yo cuando llegué y le envió un mensaje a la señora que puede que departamento era porque el guardia me dijo que no existía ese departamento y con él le envié el mensaje y se inició ahí el temporizador no sé si los los guardias eran nuevos o qué pedo pero así ahí ya llegué hasta ahí todo bien ten en cuenta el tiempo que te tardas en lo que te toman tus datos los guardias ok el tiempo en el que amarras la bicicleta dejas la moto este caminas hacia el elevador porque a veces son largos los tramos de la estación de los de los guardias al departamento hay que tener ese tipo de ese tiempo en cuenta y ahora ahí les va en ese lugar eran 22 elevadores uno era para uno y uno y tres y el otro era por dos y cuatro del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces este guardia me dijo si no es este elevador va a ser el de acá eso también me hizo perder tiempo entonces subí baje subí el otro elevador subí y ya cuando estaba arriba la muchacha me recibió enojada y ya qué pedo y ya ya después de que me bajé me envió un mensaje y todo y entonces ya ahí fue cuando pues no me no me devolví porque pues ya eso sería como que mal o lo que me llamaba la señora y le envió unos mensajes dije nada dice que cuando se actualizó esta parte ya cuando nosotros enviamos un mensaje o sean ustedes nos envían uno y nosotros lo respondemos ahí se inicia el temporizador le envié como cinco mensajes hasta que los viera y ya los vio lo leyó ya no me dijo nada entonces ya me retiré y todo y ya después como de una hora hora y media me llegó una notificación que me dieron una propina fueron aproximadamente 30 pesos y fue de esa señora así como que dijo chin la cagué mejor vamos a quede mal vamos a darle propina al repartidor no no sé pero él me llegó propina y todo eso pero pues espero que esto quede claro tanto como para repartidor tanto como los que piden por por plataformas de que el repartidor no inicia el temporizador se inicia cuando se envía un mensaje y ojo no a todos los comensales no todos los clientes y no solamente algunos y pues lo tuve que aclarar con la señora para que no me afectara a mí porque ya saben que si un cliente nos da un lead dislike eso nos afecta a nosotros y hay que mantener todos los likes que podemos todo bien para poder seguir repartiendo tener buena calificación y todos y poder seguir elaborando en esta en esta plataforma de reparto porque como si no saben los clientes que cuando a un repartidor lo bloquean ya no hay recuperación ya hay de ahí quedó su chamba tendría que rebuscar en otra plataforma y ahorita uber es una de las mejores citas que tiene tanto en servicio al cliente y lo demás las pagas está un poquito mal pero todo lo demás está perfecto entonces espero que con este vídeo haya quedado un poco claro este tema del temporizador las formas de que los repartidores se pueden quedar o no la comida y los que se la quieren comer pues está hay algunos que las venden hay unos que se las comen hay unos que pues si la mayoría se las como las venden hay un muy poco los que la regalan o se la dan por ahí a un señor de la calle y ojos lo que esto nada más en uber eats en otras en otras de reparto lo tienes que devolver al restaurante o lo tienes que llevar al servicio al cliente de la plataforma de delivery que estés hasta aquí este vídeo y cuando haya pasado después otro tipo de situación así pues se las va a estar comentando para que usted se encuentra tanto cliente como repartidor gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente bye